La Nochebuena y la Navidad, están a la vuelta de la esquina. Todavía no nos hemos entregado a las comilonas festivas pero probablemente match arroba ese de vosotra arroba ese ya estaréis temiendo lamentaros por los turrones, los guisos y el cava que también entrarán estas noches. Los excesos que se producen en estas fechas, además de cargos de conciencia, generan malestares digestivos y aumento de peso. Pero no debemos alarmarnos ni recurrir a las dietas milagro, ya que son de dudosa eficaz y peligrosas. Sin embargo, existen una serie de trucos para oxigenar nuestro cuerpo después de los excesos. Vamos a ello. Rebajar las grasas y la pesadez en el desayuno. Optar por un desayuno ligero a base de fruta, cereales integrales y un yogur, al contrario de lo que mucha gente cree, no es nada aconsejable saltarse el desayuno, ni siquiera el día después de una excesiva cena, ya que sirve para reponer fuerzas y para que en cuando sea la hora de comer lo hagamos con un apetito normal y no con uno desaforado y ansioso, lo que nos generará grandes dosis de grasa. Comer ligero. Dentro de este plan es importante ingerir muchas verduras, hortalizas, frutas y pescados con preparaciones sencillas al vapor, crudo, plancha. Introducir elementos depurativos en el menú, ya que estimulan órganos como el hígado, los riñones, el intestino y alivian las molestias que acompañan a los excesos. Los alimentos que tonifican el hígado son los vegetales de ligero sabor amargo como, escarola, endivias, alcachofa, cardo, perenjena, infusiones de diente de león y cardo mariano. Las frutas y verduras son las que activan la acción depurativa del riñón. Sustituir los pica pica, picoteos barra snack barra tentempies barra entrantes, demasiado energéticos por otros más ligeros como canape con frutas y verduras, mejillones al vapor punto 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 si tomamos caldos es recomendable retirar la grasa. El truco para ello es enfriarlos en la nevera, ya que de esta manera la grasa se solidifica en la superficie y es más fácil retirarla. Cuando vayamos a rehogar verduras en una sartén el truco es ponerles muy poco aceite y un poco de caldo de cocción. Así, al evaporarse el líquido, las verduras quedarán ligeras y sabrosas. Sartenes antiadherentes son otras grandes aliadas ya que permiten dorar los alimentos sin tener que usar grandes cantidades de aceite, evitar el picoteo. Es conveniente tomar un tentempie ligero a media mañana o media tarde, pero olvídate de las patatas o el tapeo, beber mucha agua y por supuesto, moderar los dulces y el alcohol. Pero lo que no podemos negar es que la única, y verdadera forma de quemar las calorías ingeridas en exceso es practicar deporte. Así que, si queréis cenar y comer tranquilos en todas las ocasiones sociales que aún quedan hasta terminar, las fiestas de navidad, ya sabéis solo tenéis que prestar atención, cuidaros un poquito y moveros mucho. Guión.